Bienvenidos una semana más a la Hora de Malagón aquí en IMAX Televisión. Lo prometido es deuda. Hoy tenemos que ofrecerles el gran concurso de migas que recientemente se ha celebrado en el recinto ferial de Malagón. Miles de peñistas, de amigos y de amigas que un año más nos faltaron a la cita de este plato tan manchigo. ¿Quién estuvo allí? Nuestro compañero Benjamín Hernández, que por supuesto probó y comió las excelentes migas. Así que vamos con la Hora de Malagón. Benjamín, compañero, cuando quieras. Estamos disfrutando de un concurso regional de migas manchegas en Malagón. De ver el gentío simplemente, ustedes lo están comprobando. Un éxito impresionante y además con propósitos muy grandes para el año que viene. Pero lo mejor es que nos lo cuente el señor alcalde de Malagón, don Adrián Fernández, al que tenemos aquí a nuestra vera. Adrián, alcalde, me imagino que estarán muy contentos con la participación y la respuesta del público. La verdad es que el certamen o concurso de migas siempre tiene una aceptación muy grande y una participación también muy grande y cada vez mayor. Y bueno, pues en este año hemos superado todas las expectativas. El año pasado ya con 76 sartenes creíamos que habíamos cubierto un número ya considerable y este año nos hemos ido a 85. Esto quiere decir que cada vez vamos creciendo y que nos podemos proponer perfectamente logros de futuro importantes, como a lo mejor superar la barrera de los 100 y por qué no conseguir aspirar a ser el récord guine de participación porque creo que no hay ningún certamen en España que tenga tal número de participantes a día de hoy en un concurso de migas. Bueno, alcalde, ¿cuánto tiempo lleva celebrándose este concurso? Bueno, este concurso arranca allá por el año 92-93 y la verdad es que cada vez se va instaurando más en el tiempo y se está perpetuando como una de las actividades estrellas. La ciudadanía lleva meses preguntando cuándo se va a celebrar, cuándo cae el carnaval, porque siempre se celebra el sábado anterior al domingo de Piñata y yo creo que la imagen del recinto lo dice todo. Es una imagen de un día de romería, además acompañado en el tiempo, de participación, de convivencia vecinal, donde las familias se juntan, los amigos se unen, todos los ciudadanos en sí son amigos, no hay diferencias, no hay discrepancias, no hay distancias. Aquí somos todos hoy malagoneros y participamos de este encuentro o de este concurso regional de migas que yo, particularmente como alcalde, estoy tremendamente satisfecho y sobre todo también estoy muy muy contento con el resultado y de la participación de mis vecinos. De tus vecinos y no solamente de los vecinos de Malagón, sino de mucha gente que viene de fuera, que aprovecha este día, ¿no? Hoy tenemos participantes que han venido de Galicia, participantes que han venido de Madrid, participantes que han venido de Albacete, tenemos participantes de muchos lugares de la geografía española, pero evidentemente yo como alcalde de Malagón me siento tremendamente orgulloso, primero de la trascendencia que está cogiendo el pueblo y segundo, también, por qué no decirlo, de la participación de mis vecinos, que con su colaboración, siempre lo digo, que nunca tendré tiempo suficiente para devolver tanta generosidad como a mí me están mostrando y tanto grado de participación y de colaboración y de implicación con el equipo de gobierno que yo tengo el honor de presidir. Adrián, la verdad es que Malagón es un pueblo participativo, cualquier actividad de las que hemos venido a ver, tanto las que tienen el nombre de Teresiano por delante, que es tan importante para Malagón como cualquier otra, pues nos sorprende eso, la capacidad que tienen los vecinos para presentarse allí donde les convocáis y allí donde les convocan otras asociaciones, otras entidades. Bueno, la verdad es que el quinto centenario va a ser un año de espaldarazo para Malagón, un año en el que Malagón se va a convertir como referente nacional de turismo cultural, religioso o de interior, pero también tengo que decir que, por ejemplo, cuando ha venido a grabar la televisión de Castilla-La Mancha, el programa de participación popular Ancha Castilla-La Mancha, es el único municipio en el que se ha repetido ya por segunda vez y tenemos la demanda de una tercera por el grado de implicación y participación que tú estás comentando. En ese sentido, yo estoy tremendamente orgulloso de los vecinos de Malagón, demuestran cada día que son ciudadanos ejemplares, todos y cada uno de los 8.800 vecinos que tiene Malagón, son ciudadanos ejemplares y yo estoy tremendamente orgulloso de cada uno de ellos y, por supuesto, como siempre, mostrame, porque no puedo hacerlo de otra manera, y más bien del grado de implicación, a su servicio y a disposición para todo aquello que necesiten y los que yo pueda también ayudarles y colaborar, porque ellos están dando también, primero, un grado de corresponsabilidad para con este municipio. Lo cierto es que hoy estamos en una jornada gastronómica y es que la gastronomía de Malagón no solamente es importante por la riqueza cultural, sino también por la materia prima. Vosotros no tenéis rivales en cuanto a ciertos productos de los que se utilizan. Hoy es el caso de las migas, pero yo por no hablar de las alubias y por no hablar de tantas y tantos productos de la tierra que cada temporada, en cada mes, en cada estación, van saliendo y haciendo las delicias de propios y también de los forasteros que venimos con tanto gusto aquí. Por supuesto, tenemos la alubia, como tú has dicho, judía pinesa, la legumbre por excelencia que existe en España hasta en Malagón. Es una judía tamaño de riñón, muy mantecosa, que se deshace en la boca, con un tacto al guisarla y a luego consumirla o ingerirla, que es excepcional y que no hay nada que se le pueda parecer. Pero no solamente eso, tenemos uno de los mejores productos, como es el aceite, es de los mejores que hay en España y, sin duda alguna, el mejor de que hay en la región. Tenemos unos quesos excepcionales, tenemos conserveras, tenemos productos de dulce de Navidad, tenemos una gran gastronomía en general y un gran servicio de repostería a nivel de restauración. En definitiva, Malagón es un pueblo que a día de hoy se ha posicionado como un referente en la provincia y que merece mucho la pena venir, primero a conocerlo y luego a disfrutar de él. Sin duda alguna, las migas manchegas son un plato muy típico que compartimos todos los castellano-manchegos y algunas especialidades de fuera de la región. ¿Pero tienen alguna particularidad las que se hacen en Malagón? Por ejemplo, la del señor alcalde, que yo sé que tienes ahí tu sartén preparando. Bueno, yo tengo ahí mi sartén, que ahora si vais a verla veréis que también son migas particulares. Cada una tiene su idiosincrasia, tiene su particularidad y tiene su propia autonomía en cuanto a que es libre de cómo se hace. Cada uno le pone el empeño que quiere. Unas llevan un producto de la tierra como son chorizos y morcillas de la matanza que se hacen en la localidad que le dan un gusto exquisito, diferente, distinto. Y luego tenemos también, no solamente eso, sino que además del pan, es pan propio de Malagón. Hecho en Malagón, muchas veces con el propio producto primario del sector agroalimentario que también se comercializa en Malagón porque Malagón también es un pueblo muy agrícola. Por tanto, tienen esa particularidad. Son distintas, son diferentes, pero tampoco podemos decir que son únicas o son excepcionales en cuanto a la diferencia con otro tipo de migas. Son una miga más, pero que sí que el producto típico de la tierra, ese aceite con el que se utiliza, que como he dicho, es el mejor que tenemos en Castilla y La Mancha y uno de los mejores de España. Podemos competir con cualquier tipo de aceite que se produce y se comercializa en muchas almazaras. También en la cooperativa Santísimo Cristo, dentro del grupo de cooperativas Monte Norte, le da ese toque exquisito de diferencia, de excelencia y de calidad. Desde luego, yo siempre recuerdo cuando llegaba el señor ajero y nos llevaba allí a Puerto Llano, eso de alubias y ajos de Malagón, si encima con el aceite maravilloso que hay aquí, el ajo y el pan de las panaderías, de los obradores de aquí de Malagón, pues se hacen unas migas, malo no tiene que estar. Y en mi familia, como también hay procedencia y en parte de Malagón, siempre se ha hecho una matanza muy peculiar, así que estoy seguro que van a estar buenísimas. Estoy deseando probarlas, señor alcalde. Bueno, pues quedas invitado tú, quedas invitado por supuesto, ya no para este año, porque estamos en directo, pero sí para el año que viene, que queremos convertir a Malagón en este sábado, en un referente en la comarca, en la región de Castilla-La Mancha y también en España, y queremos dar ese salto y conseguir ese premio de récord Guinness de participación superando las 100 sartenes, y vamos a trabajar todo el año para conseguirlo. Estáis invitados todos y todos los telespectadores de IMAX Televisión para intentar convertir, vuelvo a repetir, a Malagón, ese día en el epicentro de la geografía española. Música Música Los miembros del jurado ya se están preparando, ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Teresa Herbas. Teresa, vemos hoy muchos cocinillas ellos, pero todavía parece que la buena amiga tiene que tener manos femeninas, ¿no? Eso creo yo, eso creo yo, porque si no, alguna vez se les va de las manos con el botellín en la mano. Entonces, bueno, pero encima lo hemos hecho entre toda la peña, peña de las fofuchas. Las fofuchas. Los carnavales. Muy bien, ¿y qué tal el carnaval? Porque todavía queda mañana el domingo de piñata, ¿no? Sí, mañana está el, a ver, una, esta que hacen de la boda de los borrachos. Se visten también y hacen una boda y está muy bien, está muy bien. Mira, aquí el carnaval se disfruta mucho. ¿Qué secreto llevan sus migas? Bueno, pues mira, lleva también la asadurilla de cerdo, que mucha gente no lo echa. Lleva los pimientos verdes, que los tenemos por ahí. Muchos ajitos, muchos ajitos, y la panceta y el choricillo. Pues nada dicho. Puedo hacerlas con mucho amor. Mucho amor y muchas vueltas. Exactamente, muchas vueltas, exactamente. Hemos hecho dos sartenes. Menuda sartenes. Esta para concursar, este es otro de los de fofuchos, otro fofucho de fofuchos, y también ha colaborado. ¿Has querido probar? Ahora las probaremos, no se preocupen que estamos con... Bueno, vamos a probarlas, a ver, para dar... Impresionante. El cámara todavía no puede, pero yo sí. Va por ustedes, señoras y señores. Manos blancas, no ofenden. Buenísimas. Buenísimas. Llevamos vigas Y vamos al jurado Para que nos den el primer premio Adiós ¿Vosotros sois de alguna peña? Sí, somos el grupo de coros y danzas de la Arcurius. Estamos aquí haciendo unas migas y eso, que te invito un poquito de vino, dale a la bota. Sí, sí, ahora lo probaremos. Oye, mucha gente joven, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tenemos un buen grupo de baile joven. Aquí tenemos al presidente que nos lo puede explicar bien, al señor Esteban. Señor Esteban, señor Esteban, venga usted para acá, señor presidente del Arcurius. Del Arcurius de Malagón. El Arcurius de Malagón, ¿cómo va la fiesta de las migas? La fiesta va pues ni mejor, con el tiempo que nos está haciendo y la gente que estamos, esto superior. Mucha gente joven, la verdad es que esto da gusto pensando en el futuro, ¿no? De un grupo folclórico, ¿no? Sí, sí, el futuro y estamos intentando recuperar esto cada vez más, a ver si se animan los muchachos a poder estar aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a echar ese trago de vino, Jesús. Esto, esto, a ver, a ver, sujete, hazme tú la entrevista a mí ahora. Te voy a entrevistar yo a ti, ¿vale? No sé yo cómo va a ser esto. Mira. Venga, hasta arriba, hasta arriba, hombre. Que tengo que trabajar. Que estoy de servicio. Muchas gracias. A ver si aquí los cantantes os quieren cantar algo. Venga, ¿nos queréis cantar algo? Bueno, va al primero y ahora a la salida. Venga, que nos van a cantar una jota. El grupo, la asociación de coros y danzas, l'Arcurius de Malagón. Malagón está en lo alto, Malagón está en lo alto, la fuente en una solana, Villa Rubia está el saliente, de los ojos del Guadiana, de los ojos del Guadiana, Malagón está en lo alto. ¡Olé! Vamos a probarla, por favor. Gracias. Vamos a probarla, tigas, hijo. Vamos a probarla, mía. Las empresas que habladarán con los premios de Jesús de Mía son Cervezas, Club Campo, Global Casa, Deportes, Cercas, Cerebrí, Conterillo, Bollería. Nos vemos en el próximo episodio. Las noches son llorones para quererte tomarte. Estoy queriendo tant慧i, estoy acostumbrado. A pesar de que hay muchos hombres que hoy están dándole a la miga vueltas, todavía la mano femenina, decimos otra vez, se sigue notando. ¿Cómo se llama usted, señora? Isabel González. Isabel. ¿Y cuál es el secreto para que sus migas sean, o por lo menos parezcan estar tan buenas? Pues... Si digo el secreto, lo saben muchos. Ah, pero ¿alguna recomendación para la gente que se atreva a hacer las migas? Fácil. Pan, chorizo, panceta y una buena mano. Una buena mano, ¿eh? Para no pasarte ni de agua, ni de quitarle selá, ni de que salgan secas, ni que salgan sopas vueltas. Efectivamente. Que no salgan sopas. La miga tiene su punto. Oye, pero si salen sopas vueltas, ¿alguna vez te han salido sopas vueltas? No. Nunca. No más buena, ¿eh? Esto viene de herencia. Sí, sí, sí. Oye, que a mí, de todas formas, alguna vez nos han salido sopas vueltas y me las he comido riquísimas, ¿eh? Riquísimas con hambre. Y con buen chorizo, ¿eh? Muchas gracias. Eh, adiós. Bueno, ya los primeros que van, o de los primeros que van ya al concurso, a que las caten para ver si tiene suerte. ¿Por qué creéis que vuestras migas pueden ganar hoy? Yo creo que porque mis abuelos y mis abuelos de nuestro antepasado, pues la verdad que siempre hemos tenido esta tradición y siempre me ha gustado a mí hacer las migas. Y tienes buena mano, vosotros que nunca, ¿no os habéis envenenado nunca? No va, mira qué cuerpazo tenemos. Mira, 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 mira. ¿Qué pinta tienen las migas, de verdad? ¿Cómo os llamáis? Yo Mario. Mario y... Y Marco. Marco, que nada, que gente joven, que me gusta a mí ver a gente joven ahí haciendo migas y aprendiendo. Que nunca se perdiera y más este día hoy, con el buen día que hace. Y esto es una alegría para el pueblo de Malagón. Muchas gracias y a pasarlo muy bien. Suerte, suerte. Venga, chicos, venga, suerte. Pues yo creo que ya, ¿no, Jesús? 85 participantes este año en este concurso de migas. Queridos amigos, pasando por la mesa del jurado. El último premio, 10 euros y trofeos del octavo en adelante, un trofeo y obsequio para todos. Las empresas colaboradoras con los premios del concurso de migas son Cervezas Cruz Campos, Global Castro. En Castilla-La Mancha hay un gran pueblo, ciudad real es su provincia, grandes viñedos. Ay, Malagón, cuánto te quiero, eres el más bonito del mundo entero. El secreto de las migas es darle muchas vueltas, dicen, pero habrá que darle las justas, ni muchas ni pocas, no me imagino. ¿Cómo se llama? Muchas, yo me llamo Teresa. Teresa, qué raro en Malagón llamarse Teresa, ¿eh? Es rarísimo. Es rarísimo, bueno. Y estas son las migas, ahora mismo están viuditas, pero ya llevan el sabor de todo lo que se ha frito antes, ¿verdad? ¿Qué van a llevar estas migas? Pues llevan chorizo, panceta, ajo y unos pimientitos rojos de adorno. Que además los tenemos por aquí, mira, ahí están los pimientitos rojos que en esta zona de los montes norte se llaman guindillas. Y en la zona del sur se llaman guindillones, fíjate, para que tú veas. Y en otros sitios choriceros. Aquí sí que son choriceros, porque mira cómo están de bien acompañados, ¿eh? Son pimientos guindillas o guindillones choriceros, porque están bien acompañados de buen chorizo de Malagón. Bueno, ahí estamos. Pues nada. Luego, si eso, paseo, ¿tomáis algo? Algo nos tomaremos, no te preocupes. Bueno, ¿cómo se llama usted? José. José, ¿cuál es el secreto de estas migas tan ricas? Mucha paciencia y muchas vueltas. Y, por supuesto, mucho acompañamiento tienen estas migas, ¿eh? Mucho, mucho, sí. Si no tienen acompañamiento, no tienen gracia. Claro, ¿y qué llevan? ¿Qué llevan? Pues llevan el pan, aceite, ajo y carne. Sí, vamos a enseñarles cómo se dan las vueltas a las migas. Ahí están dándole vueltas a las migas. Migas manchegas. ¿Usted es de Malagón? Sí. ¿Y se le da bien las migas? ¿Qué le dicen los comensales? ¿Que están buenas o que no están buenas? La verdad es que siempre me encargan de que las haga yo, así que tiene que ser por algo. Ah, entonces es por algo, seguro que sí. A ver si luego tenemos una cuchara por aquí para darle. De acuerdo. Cuente con ello. Espera, espera, espera. Si quieres... Sí. ¿Qué le ponen además? Ponemos para acompañar con pimiento seco, pimiento rojo seco, que se llama guindilla, y luego ya las uvas, uvas también. Y así no se seca, y luego la cervecilla, claro. Hombre, claro, y el vino. Y el vinillo de la mancha. A la Jesús, que te toca probar. Bueno, Alma, concejala, no solamente son unas migas en las que todo el mundo participa, sino que además coinciden este año en el Día Internacional de la Mujer. Tú como mujer, como concejala, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo en este día tan especial para todas las mujeres, quiero felicitarlas por su labor, por su trabajo diario, por su entrega a familia, al trabajar. O sea, es un día muy especial. Quiero desde aquí aprovechar la ocasión, que no es muy dado yo a hablar en directo ni nada, pues a felicitar a todas aquellas mujeres que dedican su vida entera al trabajo y a su familia. Bueno, día también para reivindicar, porque las migas, suele haber muchos cocinillas, muchos hombres cocinillas. Parece que la mujer por lo menos se relaja este día más, o no, o se hacen trabajar igual que siempre. No, no, yo creo que hay mucho cocinilla, como tú bien dices, y que es importante también que no solamente participen las mujeres, que este día por lo menos se relajen a la hora de trabajar y que sean los hombres los que se impliquen un poquito más. Así que... Bueno, concejala, y en cuanto a la salud, en estos tiempos difíciles, pues en bienestar social trabajando muchísimo, ¿no?, por las familias que menos tienen. Pues sí, la verdad que son unos años muy difíciles, unos tiempos muy malos, pero que intentamos hacer todo lo que podemos desde el Ayuntamiento de Malagón con el alcalde a la cabeza y que intentamos ayudar en todo lo que podemos a las familias que más lo necesitan, sí. Bueno, pues las actividades deben entrar por este pasillo que se ha hecho y salir por aquí. Decimando una suma de cifras de tiempos y más voces nuevas. Diciendo palabras de amor, construyendo edificios que no duran. Decimando un trocito de tiempo para jugar, algo es libre. Decimando un trocito de tiempo para jugar, algo es libre. Bueno, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, aquí un buen tiempecito y todo muy bien. ¿A qué hora habéis llegado? Más o menos, por aquí. A la una, a la una, hemos llegado, a la una. Entre unas cosas y otras, entre que hemos preparado la lumbre, hemos dejado todo hecho, pues la una. Oye, las migas ya están ahí listas, ya las vemos por ahí. Sí, sí, nosotros que vamos por libre, somos automonos. Entonces ahora ya cuando pase el concurso ya las hacemos nosotros. O sea, vosotros estáis fuera de concurso. Nosotros por pasar el día aquí, los amigos juntos y con la gente, por estar aquí pasando. Muy buen ambiente, ¿verdad? Una romería auténtica. Hay buen ambiente, cada año va más.